Muy bien, vamos a la tercera vuelta En la tercera vuelta voy a cambiar de color Si se fijan, en la segunda quedaron armados todos huequitos 12 huequitos Entonces vamos a trabajar en esos huequitos ahora Vamos a meternos en cualquier huequito No hace falta que sea el que está donde justo terminamos En cualquiera pueden metarse Hacemos un nudito de inicio en el color nuevo Y llevan ese hilo hacia adelante Ahí hacemos una cadenita Lo corremos hacia la derecha del agujerito Y en ese agujerito vamos a hacer 4 medios puntos Entonces picamos en el agujerito Hacemos lazada Lo traemos hacia adelante Quedan 2 Lazada Y sacamos los 2 1 Picamos otra vez en el agujerito Hacemos lazada Traemos hacia adelante Hacemos una nueva lazada Y sacamos los 2 Ahí tenemos 2 Esto lo pueden correr Así Volvemos a picar en el agujerito Lazada Traemos hacia adelante Lazada Sacamos los 2 Volvemos a picar en el agujerito Lazada Traemos hacia adelante Lazada Y sacamos los 2 Ahí tenemos 4 1 2 3 4 Vamos al siguiente agujerito Vamos al siguiente agujerito Y volvemos a picar Hacemos lazada Traemos hacia adelante Lazada Y sacamos los 2 1 2 3 Y 4 En cada agujerito Vamos a hacer 4 medios puntos Hasta que hemos Toda la vuelta Y lleguemos Al inicio Muy bien Acá llegué A donde tengo la colita De la vuelta anterior Entonces Para que no quede ahí Lo que voy a hacer es Cuando llego Hago el agujerito este Pongo la colita Y la dejo Adentro Ahí Y entonces Después ya no la voy a tener Que estar ocultando 1 2 3 Y 4 Y me falta La última agujerita 1 2 3 Y 4 ¿Si? Entonces ahora Voy al primer Medio punto Ahí Y hago Un deslizado Como voy a cambiar De color Corto Y traigo La hebrita Hacia adelante R Hacia adelante Bueno Bien Visimos Horrent Des oui Haciendo Haciendo V